Trabajo conjunto por las reservas Los días 29 y 30 de junio, el director general paraguayo de Itaipú, Ernst Bergen, mantuvo reuniones con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez y otras autoridades del Estado, con el fin de buscar soluciones a los daños ambientales que sufren las reservas de Itaipú. Participaron de los encuentros representantes del Ministerio del Interior, la Senad, el Ministerio Público, Indert, Infona, entre otros. Recuperación de área invadida Itaipú liberó 11 hectáreas ocupadas en Puerto Indio, mediante un operativo conjunto autorizado por la fiscal Olga Milgarejo. Itaipú recuperó 11 hectáreas que habían sido ocupadas en Puerto Indio, Alto Paraná, y que corresponden a la franja de protección del embalse. Autoridades de la entidad acompañaron el procedimiento y la Fiscalía dispuso imputaciones contra invasores. Reforestación inmediata Unos 15.000 plantines serán sembrados en la zona deforestada. Inmediatamente, después de haberse retomado el control en la zona de Puerto Indio, técnicos de Itaipú dieron inicio a las tareas de reforestación con la siembra de plantines de especies nativas. Se prevé el cultivo de unas 15.000 mudas para reponer las 11 hectáreas gravemente deforestadas. Además, se instalaron carteles y la vigilancia será permanente en el lugar. Solución integral a ocupantes Itaipú y otras entidades del Estado empezaron el diálogo con miras a reubicar a las familias que se encontraban en la franja de protección del embalse. El 1 de julio pasado iniciaron las reuniones con el INDERT, INDI, el Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría de Emergencia Nacional y el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, de manera a encontrar una solución integral a esta problemática. Informe presidencial En su segundo informe de gestión anual ante el Congreso Nacional, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, reconoció el trabajo que viene realizando Itaipú a favor del Estado. El mandatario destacó el plan de actualización tecnológica de la central hidroeléctrica, el avance hacia una mayor transparencia y las grandes inversiones sociales como son los nuevos puentes internacionales. Fortalecimiento de la salud Itaipú entregó otra partida de equipos de alta tecnología a cinco hospitales especializados de Asunción y Central. La compra, que se realizó en coordinación con el PNUD, representó una inversión total de 728.836 dólares. Los profesionales médicos aseguraron que estos instrumentos ayudarán a mejorar la calidad del servicio. No, 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 no. Los profesionales médicos aseguraron que los pierdo' la superioridad de ayuda a la pelecarte. Gracias.